Música Me gusta mi colegio de las Aries porque tiene una maestra linda, porque tiene muchos amigos, porque tiene donde puedo jugar afuera y donde puedo estudiar. Hola, soy Jero, ¿cómo ven? Están grabados aquí. ¿Por qué te gusta el colegio? Porque quiero regresar, cantar canciones, jugar en la cancha, en los parquecitos, en todo. A mí me gusta mi colegio porque voy a la cancha, en mi parque, juego con mis amigos, me invierto con nuestra profesora, cuando nos vamos a la cancha de arena, en coremos, jugamos, y por eso me gusta mi colegio de las Aries en Viva. Hola, me gusta mucho mi colegio, las canchas, el parque, y mis profes, y quiero aprender muchas cosas nuevas, y también jugar con mis amigos, a mí me gusta mi colegio porque puedo ir con mi profesor a montar en unos parquecitos, y puedo jugar cuando comamos. También me gusta la cafetería porque ayer también me hace un río de toros con orinitas. Y me gusta mi colegio también porque es muy rico estar allá y puede estar con mis amiguitos. Hola, me llamo John David, con mi bebé. Me gusta mi colegio porque hay que trabajar y está muy grande el colegio. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Escuchas! ¡Vacias! 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 Gracias por ver el video.